¿Dónde se esconde la luna cada vez que llega el día? ¿A dónde viajan los recuerdos cuando uno los olvida? ¿Cuántas veces yo me he preguntado qué es lo que hubiera pasado si estuvieras en mi vida? Creo que te he buscado en todos lados sin saber que era en mi alma donde estabas escondida Te vi y al perderme en tu mirada entendí que el amor no son palabras Es el regalo de otro día junto a ti Es latir con tus latidos Es sentir con tus sentidos Es que seas parte de mí Tienes una hija, Daniel ¿Otra vez? ¿Dónde se duermen los sueños? ¿A dónde va la fantasía? ¿Dónde encuentro los momentos que llenaste de alegría? ¿Cuántas veces yo me he preguntado qué es lo que hubiera pasado si estuvieras en mi vida? Creo que te he buscado en todos lados sin saber que era en mi alma donde estabas escondida Te vi y al perderme en tu mirada entendí que el amor no son palabras Es el regalo de otro día junto a ti Es latir con tus latidos Es sentir con tus sentidos Es que seas parte de mí Te vi y al perderme en tu mirada entendí que el amor no son palabras Es el regalo de otro día junto a ti Es latir con tus latidos Es sentir con tus sentidos Es que seas parte de mí Es el regalo de todos los minutos Es el regalo de otro día junto a ti Es salir con tus sentidos Gracias.